Esto es una jornada para orientar a nuestros hermanos venezolanos sobre varias cosas. Uno, de cómo aplicar para el TPS, cómo funciona el mecanismo del TPS, dónde estamos actualmente con el TPS. Dos, para ver cómo se hacen con las validaciones los títulos de los venezolanos que están acá, que son profesionales o tienen alguna profesión técnica, que cómo hacerlo para validar y poder trabajar aquí. Y tercero, presentarle lo que nosotros denominamos conexión laboral, que es la oportunidad de darle a los venezolanos que tienen permisos de trabajo un vínculo con la empresa Amazon en este momento de las opciones de trabajo que pueden tener en los Estados Unidos en el área que ellos determinen. Así que parte de esto es una jornada que hemos venido haciendo en los Estados Unidos. Estuvimos en Orlando, estuvimos en Houston y ahora estamos aquí en el sur de la Florida para informar, entrar en contacto con nuestra comunidad, darle las herramientas que necesitan. Uno, para estar legalmente en los Estados Unidos. Dos, para que puedan trabajar o tener un permiso de trabajo. Y tres, para que puedan tener una mayor estabilidad en este momento en el campo laboral. Hay varias cosas con el tema del TPS. Uno y los encuentros que hemos tenido ya con la administración sobre aumentar o acelerar los procesos de aprobación. El porcentaje actualmente es muy bajo. Apenas el 20-30% de las solicitudes que se han hecho han sido aprobadas. La administración nos ha dicho que ha tomado las medidas tanto administrativas como de recurso y personal para aumentar y acelerar estas aprobaciones. Mi mensaje es que tengan paciencia. Si usted hizo la solicitud del TPS y no le ha llegado, es normal. Porque ha habido problemas administrativos. Pero a partir de ahora debe acelerarse ese proceso de manera que le va a llegar su permiso, el aprobado del TPS y su permiso de trabajo. El segundo punto es que le estamos pidiendo formalmente la extensión del TPS. Se vence en septiembre. Hay que tomar una decisión 60 días antes. Nosotros estamos convencidos que antes de julio debe lograrse la extensión del TPS, ya que las condiciones que se generaron la utilización de este mecanismo aún permanecen. Así que nosotros ya formalmente también lo hemos conversado con la administración y estamos pidiendo que se pueda incluir a los venezolanos que ya están aquí, que entraron por lo menos a diciembre del 2021. Gracias.